aquí tengo este motor trifásico está totalmente nuevo vamos a ver cómo están sus conexiones por dentro en teoría como es nuevo no debe de traer ninguna conexión quitamos la tapa y vemos que aquí están los cables estos cables en la norma nema se le conocen como test por ejemplo t1 t2 t3 vamos a contar cuántos cables tiene este motor hay 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 aquí tenemos la ficha técnica del motor este nos está indicando que es tres fases o sea que es trifásico trabaja una frecuencia de 60 hertz y con una potencia de punto 187 kilowatts o un cuarto de caballo de fuerza aquí vemos que este motor trabaja a dos tipos de voltaje alto voltaje y bajo voltaje en alto voltaje trabaja en 460 volts de corriente alterna y en bajo voltaje trabaja de 208 a 230 volts de corriente alterna aquí tenemos la corriente en alto voltaje voltaje trabaja .503 amperes y en bajo voltaje trabaja de 1.11 a un 1.1 amper bueno y cómo voy a conectar este motor bueno aquí nos dice las conexiones que se pueden trabajar en bajo voltaje y alto voltaje nos dice que en bajo voltaje trabaja en doble estrella y aquí nos dice cómo conectarlo y en alto voltaje trabaja en estrella y también aquí nos indica cómo conectarlo pero antes de conectar te voy a explicar qué significan estas puntas cómo se conectan y cómo están dentro del motor vamos a verlo en un motor trifásico siempre vamos a encontrar estas seis bobinas en una bobina siempre hay un inicio y un final entonces cada bobina va a tener dos puntas por ende vamos a tener 12 puntas en la norma nema se le conoce como test y tienen un orden de numeración vamos a empezar ya cada punta va a llevar una numeración en este caso vamos a empezar aquí t1 pero todos piensan que seguiría t2 pero esto no es así entonces cómo va a llevar el siguiente orden a favor de las manecillas del reloj aquí sería t2 a favor de las manecillas del reloj este sería t3 y así consecuentemente de 4 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 y t12 también lo puedes hacer en el siguiente orden la numeración conocido como el más 3, T1 más 3, T4 más 3, T7 más 3, T10, por ejemplo ya tenemos T1 aquí, ahora aquí empezamos T2 más 3, T5 más 3, T8 más 3, T11, ya tenemos T2 acá, ahora vamos a empezar aquí, T3 más 3, T6 más 3, T9 más 3, T12, también es conocido como el más 3 y cada punta va a ir con su respectiva pareja, por ejemplo T1 siempre va a ir con T4, T7 va a ir con T10, T2 va a ir con T5, T11 va a ir con T8, T12 va a ir con T9 y T6 va a ir con T3, ahí tenemos las 12 puntas, ahora en el motor que vimos a continuación vimos que eran 9 puntas, ¿por qué 9 puntas? porque en el interior T10, T11 y T12 están unidas por dentro, estas puntas no se pueden ver porque ya están unidas por dentro, por eso solamente vamos a ver en el exterior T1, T4 y T7, T2, T5 y T8, T3, T6 y T9, esas son las que vamos a ver en el exterior y en el interior ya están unidas por dentro T10, T11 y T12, bueno y qué conexiones podemos hacer en un motor nuevo, hay cuatro diferentes tipos de conexiones que podemos hacer en un motor trifásico, tenemos estrella, doble estrella, delta y doble delta y esto para qué nos sirve, bueno en estrella se conecta en alto voltaje, en doble estrella se conecta a bajo voltaje, en delta se conecta a bajo voltaje y doble delta se conecta en alto voltaje y quién me va a decir quién es alto voltaje y bajo voltaje, tenemos que revisar en la ficha técnica de nuestro motor, alto voltaje aquí me marca 440 volts de corriente alterna y bajo voltaje tiene un rango de 208 hasta 230 volts de corriente alterna, ok? entonces aquí tengo que revisar por ejemplo en la planta qué voltaje tengo, si 440 o 220 si en la planta tuviera 220 entonces tendría que conectar mi motor en bajo voltaje porque tiene un rango de 208 a 230 de voltaje corriente alterna, dijimos con anterioridad que hay motores que tienen 12, 9, 6 y 3 puntas, esto te va a ayudar a conectar dependiendo las puntas que tengas, por ejemplo en estrella puedes conectar los motores de 12, 9, 6 y 3 puntas, en doble estrella solamente puedes conectar motores de 9 puntas, en delta puedes conectar motores de 12 y 6 puntas y en doble delta solamente puedes conectar motores de 12 puntas, bueno vamos a ver cómo sería la conexión en un motor de 12 y 9 puntas, por ejemplo vamos a conectarlo en alto voltaje, te voy a enseñar cómo conectarlo en estrella alto voltaje, 12 puntas vas a conectar línea 1 con T1, T4 y T7, línea 2 con T2, T5 con T8, línea 3 con T3, T6 y T9 y si fueran de 12 puntas tú tendrías que unir T10, T11 y T12, en caso de ser 9 puntas tú ya no tendrías que conectar T10, T11 y T12 porque estas ya están unidas por dentro, en 9 puntas, ahora vamos a conectar en doble estrella bajo voltaje, ¿cómo conectaríamos? línea 1 con T1 y T7, línea 2 con T2 y T8, línea 3 con T3 y T9 y después vamos a conectar T4, T5 y T6 y si tendríamos motor de 12 puntas tú tendrías que conectar T10, T11 y T12, en este caso como tenemos un motor de 9 puntas físicamente, T10, T11 y T12 ya vienen unidas por dentro, estas ya no las vas a unir, estas serían las conexiones de alto y bajo voltaje estrella y doble estrella de 12 y 9 puntas, bueno aquí tenemos ya el motor de 9 puntas, como ya les había mencionado se va a conectar en bajo voltaje, estas tres puntas vienen siendo la alimentación, línea 1, línea 2 y línea 3 ok, entonces ¿cómo lo vamos a conectar? dijimos que línea 1 con T1 y T7, no importa el orden de las líneas por ejemplo este va a ser línea 1 con T1 y T7, aquí tenemos T7, ahí lo alcanzamos a ver, T1 es color azul ahí está, entonces ya tenemos, dijimos, línea 1, T1 y T7 ok, ya juntamos estos tres, ahora vamos a agarrar línea 2 con T2 y T8, nos dice que T2 es el cable color blanco y T8 es el cable color rojo, aquí tenemos T8 y T2 ya terminamos y ahora vamos a conectar línea 3 con T3 y T9 que vendrían siendo cable naranja y cable café cable naranja y cable café, ahí está T9 y T3 y ya por último vamos a conectar T4, T5 y T6 aquí ya tenemos conectado en doble estrella para un motor de 9 puntas bajo voltaje que tiene un rango de 208 a 230 ok, ahora que nada más falta, pues falta en este caso a las terminales hay que ponerle cinta a aislar es muy importante colocarle bien cinta a aislar para que no haya cortocircuito entre las puntas estos son los pasos que debes de hacer para conectar un motor de 9 puntas en bajo voltaje doble estrella cuando hay un motor de 9 puntas en bajo voltaje doblepe de logrización la luz que va attendre de